Tú eres más que amar Déjanos un aplauso para los nuevos esposos Que ahí los tenemos que bailar con esta melodía Y agarren la corcí con mis ojos Así vieron, compadre, eso Que no debo tener más de un amor Dicen a gente que es delito y es delgado Quiero que sepan que estaré en un error Pues tú eres mi amante y mi amor Es alejo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Quiero decir a Dios que fue quien permitió Es confesiento que en el alma hay nadie más Ella es mi conquista en la seducía de mis sueños Y primer suspiro al despertar Ella es mi conquista en la hoguera de mis sueños Lo de ella y yo es más que amar Y esto nada más es para calentar motores Tenemos otra bien bonita de Marco Antonio Solís Si les quiero cantar y se lo van a bailar Y esta se llama Si tú te fueras de mí Con el aplauso De todo Santa Fe del Río Para los sueños Báiles a los muchachos Cierren sus ojitos Viviana y Jesús Introduzcanse en su gran burbuja de amor Y esto es para ustedes Báile a la Báile a la Báile a la Para que mi corazón Tenga que latir A veces Y si en ella Sabes si tú me llamas igual De mí que te parece mal Para borrar ese error A veces que lloras Quisiera arrancar tu amor Borrarlo con el amor Que siento por ti Regálame un fuerte aplausos De mí que te parece mal Para borrar ese error A veces que llorar A veces que lloras De mí que te parece mal